Yo creo que el gobierno de la provincia ha mostrado la voluntad de hacer los mayores esfuerzos financieros. Creo que el anuncio de ayer que lleva el salario mínimo docente a 180 mil pesos, que está casi un 20 o 30% por encima de cualquier arreglo salarial docente en el país. La voluntad de diálogo se ha conversado más de 5 o 6 veces, más allá de las paritarias con los autoconvocados. Yo creo que ha puesto toda la voluntad del gobierno para priorizar que se den clases en la provincia de San Juan. Esperemos que esto sea entendido. Creo que un salario de bolsillo de 180 mil pesos para un docente que se inicia, o jornada simple, digamos, es una respuesta porque es por encima de la canasta básica que ellos reclamaban. Yo digo, podemos hacer historia. Yo he seguido, si ustedes recuerdan, en el mes de febrero, quienes hoy se manifiestan como autoconvocados, decían que el 30% en tramos era inaceptable. De ese 30% hemos pasado a 71 en tres tramos. O sea, ya hubo una gran diferencia. Después a 71 con el cortamiento de tramos. Y hoy con una propuesta de que el salario de bolsillo llegue al mes de marzo para los salarios, para los sectores de los trabajadores con menos ingresos, en este caso también el maestro inicial con jornada simple, a 180 mil pesos. Creo que hay que poner todo a voluntad, hay que ser solidario y tratar de que los chicos tengan clases de manera normal.